Bueno, mi nombre es Carolina Sánchez, trabajo en el programa México Nación Multicultural de la UNAM y bueno, estoy participando en este foro sobre el enfoque intercultural, los recursos para la atención de la salud de los pueblos indígenas y yo creo que uno de los principales retos es lograr establecer ese diálogo, ese diálogo de saberes sin pensar que justamente el diálogo implique el cambio, sino la reconfiguración, en todo caso el enriquecimiento a partir de los conocimientos de esta diversidad cultural.